Ustedes, ¿ok? Se van a decir, es un privilegio estar aquí en el recinto cultural más importante de Latinoamérica, en la Auditoria Nacional. Por favor, denle un aplauso a la administración de este hermoso lugar. ¿Y qué creen? Que esto es la fiesta de todos ustedes. Esta es la fiesta total Big Bang para todos ustedes, con mucho amor de parte del Grupo Cañaveral. O sea, que diviértanse, bailen. Allá hay una rumba sabrosa, ¿eh? Sabrosa. O sea, que vamos armando los kits. O sea, los grupitos, ¿ya tú sabes? Y ya, ok, ya. Ya estoy viendo, ya estoy viendo, ¿eh? Va. Señores, vamos a seguir con más musiquita para que todo el mundo goce. Párense a bailar, disfruten de su noche. De verdad, de todo corazón. Una cancioncita bien chévere. Melio Rigo Tobar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!